En América Latina lo que veo es que empieza a haber una batalla por el talento muy fuerte, especialmente en aquellos países como pueda ser el vuestro, como puede ser Brasil, en donde pues hay mucha demanda de personas cualificadas y yo creo que eso va a ser unas buenas noticias porque por un lado nos va a poner a las empresas el desafío de qué hacemos para que la gente quiera quedarse con nosotros, o sea cómo vincularlos y también desde el punto de vista de los profesionales les va a dar muchas oportunidades de poder también elegir el tipo de carrera o el tipo pues también de vida profesional que ellos han soñado que han pensado. O sea creo que son buenas noticias y creo que también en la medida en que exista un mercado del talento que sea líquido en donde pues las personas con talento les sea fácil encontrar nuevas cosas eso va a favorecer el que exista pues digamos en las empresas digamos una mayor capacidad y una mayor dedicación a retener a su a su persona yo creo que al final las decisiones de un profesional con talento de quedarse en una empresa o no es una decisión dual es una decisión que en parte se toma con la cabeza y con la cabeza en términos de bueno cómo es el salario cómo es el trabajo cuáles son las perspectivas pero también son decisiones que se toman con el corazón y yo creo que por ahí podría ir la estrategia más efectiva de las empresas y básicamente al final una persona se queda en una empresa se puede que en una empresa si el salario es razonable también en la medida en que desde el punto de vista de su corazón diga acá acá se me conoce acá se me valora acá se me escucha en esta empresa también me siento identificado con los valores y con la estrategia futuro y esa es una estrategia que creo que puede ser muy útil pues para lo que es fidelizar al talento no pues ahí más o menos lo que tenemos bastante identificado es que los ciclos deben de durar unos 5 6 7 años y son una persona haciendo lo mismo más de siete años es muy posible que entre en decadencia entonces o bien dentro de la empresa pide una rotación para salir a otras áreas o bien efectivamente es el momento de plantearse cambiar de empresa pues para ir a otros a otros pues de desafíos profesionales yo creo que un profesional lo que debe buscar son cuatro cosas en la vida por un lado un cierto logro profesional éxito profesional y yo creo que eso es parte de la ecuación y creo que es legítimo pero hay otro tema también es el compromiso y yo creo que también una persona debe buscar una empresa o una institución algo en el cual diga me vale la pena comprometerme con este proyecto porque creo en él porque aprendo porque me es interesante o sea una parte es el éxito o el profesional pero otra vez el que tengas un compromiso y creo que un buen profesional también debería buscar dos cosas más es en qué sitio tengo relaciones humanas de valor añadido positivas y en qué sitio también tengo un sentido propósito que sea elevado y creo que cuando en una empresa esos cuatro elementos estén bajos es el momento de plantearse el cambiar o también es el momento de plantearse es si tengo opciones mejores en otros sitios no es una persona se va a reemplazarla entre el entrenamiento entre la selección entre los fallos de los primeros meses entre digamos una serie de elementos más el coste es está más o menos calcula en el 50 por ciento del salario esa persona